¿Qué es la situación en la que yo ocupo? Acercamientos, llegadas, situaciones que nos ha faltado un poco lo que nos viene pasando y lo más difícil y lo más complicado en el fútbol, que es el gol. Y en la segunda parte, el Betis es un equipo difícil de coger y más aquí, evidentemente, en este estadio. Y al final, pues, jugadores con una calidad técnica importante, físicamente, evidentemente, con un tono espectacular. Y al final, pues, un poco lo que sí que, aún pese a nuestra intención, bueno, pues, creo que la segunda parte ha sido un partido que, bueno, pues, un equipo que ha tenido, obviamente, pues, una posesión importante de balón. Que, bueno, pero nosotros en este caso, pues, bueno, pues, planteamos un partido con las líneas más juntitas, más en nuestro campo. Y desde ahí, pues, bueno, pues, utilizamos el contraataque. Y, bueno, y mira por dónde ya cuando el partido agonizaba, en una situación hemos tenido esa posibilidad. Ah, no. Yo tengo muy claro que, evidentemente, si miramos la clasificación, pues, pero yo que, además, en este caso, al Betis ha sido el equipo que más he visto. Porque, afortunadamente, y gracias a Dios, y en este caso, pues, a la televisión vuestra del club, pues, aquellos que nos gusta el fútbol, incluso cuando no estaba trabajando, pues, ya había tenido oportunidad de verles. Y yo lo comenté en la previa de que, para mí, técnicamente, es el mejor equipo que hay. No tengo ninguna duda. O sea, yo creo que es un equipo, vamos, de candidato, candidato, sin lugar a dudas, a jugar el play-off. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda, vamos. A mí me parece, repito, futbolísticamente hablando, en cuanto a la propuesta que hace, y en este caso, pues, bueno, pues, las individualidades que tiene, a mí es verdad que no he visto al Cádiz o algún equipo más de… pero yo creo que es, sinceramente, creo que es el mejor equipo que yo he visto, desde luego, del grupo.